Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el programa de hoy tenemos para compartir con ustedes muy buenas noticias y vamos a comenzar contándoles que además de sus medios como la red universitaria, los periódicos online, la universidad también cuenta con una revista, la revista Riberas que tenemos hoy aquí y que ya está lanzando su tercer número. Y para hablar sobre Riberas y sobre este nuevo número está con nosotros la coordinadora, nuestra compañera, Andrea Sosa Alfonso. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por estar hoy con nosotros compartiendo este nuevo número de Riberas, una revista que contanos un poquito para conocer cuál es la propuesta. Bueno, Riberas surge como una propuesta gráfica, como un medio gráfico que lanza la universidad el año pasado con el primer número, que es uno de los que tenés ahí, con el objetivo de poner en debate desde la universidad algunas cuestiones que tienen que ver con intereses determinados de nuestra sociedad. Es decir, generar agenda, generar contenido, aportar reflexiones sobre una serie de temáticas en las cuales nuestra universidad, a partir de todas sus unidades académicas, viene trabajando en proyectos de investigación, en proyectos de extensión, pero nos parecía importante, además de visibilizar esos trabajos, también sumar y darle voz a otros actores sociales que no necesariamente integran nuestra comunidad académica, pero que tienen algo para decir. Perfecto. Y en este número particular, el tema que han abordado es justamente el de géneros, el de identidades y cuerpos. Y en ese sentido, bueno, un enfoque muy particular. Hemos compartido algunas de las notas que van a salir en este número, como en el caso de Susy Shock, la entrevista que hizo nuestro compañero Hugo Luna, también muy enriquecedora sobre el tema de las personalidades y las identidades trans. Y vos en particular hiciste personalmente una nota, una charla muy interesante con Dora Barrancos. ¿Quién es? Contanos un poquito de Dora. Así es. Nosotros entrevistamos en forma exclusiva para este número que aborda diferentes problemáticas de género a Dora Barrancos, que es la directora en representación de las ciencias sociales y humanas por el CONICET. y es una persona que además tiene una amplia trayectoria y ha dedicado gran parte de su vida a investigar y a reflexionar y aportar debates acerca del feminismo, acerca de algunas problemáticas de género que tienen que ver más con historizar esas relaciones jerarquizadas que llama ella Entre Varones y Mujeres. Más que nada lo que tiene que ver con patriarcado o el sistema de dominación patriarcal, que rápidamente, para que lo entendamos, es un sistema de opresión y de poder de los hombres sobre las mujeres que se ha dado históricamente y tiene que ver con condiciones sociales, culturales, políticas, económicas. Además, la lucha por el feminismo en estos últimos años no es una lucha anti-hombre, sino que tiene que ver con visibilizar este sistema de opresión, resignificar el lugar de la mujer y derribar estereotipos. Perfecto. Y justamente sobre eso es cómo comenzó la charla allí en su directorio, en el CONICET, en pleno centro de Buenos Aires. Así que los invitamos a compartir esta charla tan interesante sobre géneros, identidades, roles en la sociedad y patriarcado. Vamos a verlo. El patriarcado es efectivamente el cóncavo donde se caracterizan finalmente relaciones muy definidas para varones y mujeres en una especie, yo diría, de perfeccionamiento a lo largo de los tiempos que no ha sido progresivo. Es decir, las relaciones jerarquizadas de género son históricas, son culturales, tienen una forja sociocultural, pero no son idénticas a lo largo de los tiempos. Podríamos decir que hay siglos de aflojamiento, depende de las culturas, y hay siglos, en el caso de Occidente, en donde esas jerarquías de sistemas sexogénero, perdón, se hicieron mucho más abroqueladas, mucho más consistentes y se transformaron prácticamente en una especie de principio regulador de todos los tiempos, pero no ha sido así. Hay un inicio en la temporalidad humana, en la condición humana, en que la función distintiva jerarquizada no existía, en que varones y mujeres tenían un comportamiento respecto de darse sustento, alimentación, proverse, imaginemos, ¿no?, 40.000 años atrás en la humanidad, en donde es absolutamente inencontrable el diferencial de funciones y de expectativas conferidas a los géneros que va a haber mucho más adelante, aún insistiendo con esta idea de que ha habido avances y retrocesos. ¿Cuáles crees que son los debates o los saldos que todavía están pendientes, los avances, lo que se pudo hacer en el plano de la estructura científico-académica? Bueno, la Argentina está hoy ubicada entre los países de mejor tasa de participación de las mujeres en el mundo. El hecho de que haya 52% de mujeres en el CONICET es una cifra notable. Tiene que ver, desde luego, con una serie de circunstancias. Pero hablemos del CONICET. Hemos tomado una serie de medidas. Creamos la excepcionalidad automática por edad para atender justamente esta, la responsabilidad de la crianza de la progenie. Y luego, también hemos estimulado que se tengan en cuenta las cuestiones personales respecto de las promociones. Esto es un poco más difícil. Pero cada vez más se va atendiendo a esa particularidad. Esas medidas pudimos tomarlas y, de hecho, estamos muy satisfechas y muy satisfechos por haberlo hecho. Porque, de algún modo, se magmatizaron. ¿Quiere decir que las mujeres mejoraron extraordinariamente su condición de posibilidad como carrera? No. Ha mejorado algo. Porque en la cima de nuestra jerarquía de niveles hay mucho menos mujeres que ese tremendo 52% que está anunciado en nuestra equidad. Tomando el caso de nuestro país, el caso más reciente en términos de legislación, hemos, si se quiere, logrado una serie de conquistas que podemos pensar en legislación con la prohibición de trata, en legislación como la que reglamenta y regulariza el trabajo doméstico, como la Asignación Universal por Hijo y tantas otras más. ¿Vos creés que estos cambios en términos de lo social generan una nueva zona de confort para el hetero patriarcado? Las conveniencias de lo políticamente correcto alcanzan hasta los conservadores y las conservadoras, pero obviamente hay una fragua muy contradictoria en eso, porque una sociedad puede avanzar mucho en derecho formal, pero tener, como decía, ese cóncavo, ese reservorio de una producción de sentidos que son antagónicos a esos derechos. Hay que decir a tu pregunta sí y no. yo creo que seguir ganando derecho formal en algún punto orada el imaginario patriarcal, lo mina, pero no es suficiente. Es decir, nosotros hemos minado en gran medida lo ilusorio patriarcal con dos leyes que tienen que ver con varones y mujeres y con en realidad derivas de esa condición sexo-género en un sentido de diáspora total. Me refiero por un lado a matrimonio igualitario que en realidad es una va directamente a la condición de varones, mujeres, en fin. Felizmente se fueron se fueron avivando los sentidos subjetivos y de agencia de derechos de otras de otras personas. Me refiero al movimiento por los derechos de las personas gay en la Argentina. Luego se sumaron más activamente las mujeres lesbianas que estaban en un cono de sombras y más recientemente las personas trans que se han animado y creo ser justa diciendo que ese cause digamos de tradiciones de solicitud de derechos provino en primer lugar del feminismo. Eso es una cosa. Y la otra cuestión que ha sido notable en la Argentina es la ley de identidad de género. Es una ley excepcional en América Latina y diría en gran medida en el mundo. Esto orada el patriarcado. El triunfo del patriarcado no es el triunfo de los varones regentes sobre las mujeres. No. El triunfo del patriarcado es que se haya naturalizada la fatalidad de esa regencia en los cuerpos de las mujeres. Que la subjetividad de las mujeres crea que eso es inexorable. Ese es el triunfo del patriarcado. Lo que estoy intentando decir es que los derechos en realidad plasman realmente con todo el sentido de la renovación de un pacto democrático y ciudadanía cuando no necesitan ser esgrimidos como derechos. Cuando se torna una situación casi... voy a decir lo que no vemos con natural a la cotidianidad cuando nadie necesita remarcar su condición de excepcionalidad consentida en un espectro social. Ese día llegará. Por ahora estamos apenas imaginándolo. pasaba entonces de esta manera esa charla que mantuvo nuestra compañera Andrea Sosa Alfonso con la doctora Dora Barrancos directora del Conicet Si quieren leer la nota completa junto con otras entrevistas y notas que hacen referencia también al tema de la sexualidad los géneros trata de blancas y maternidad adolescente entre otros muchos temas interesantísimos está en Riberas la revista Riberas ustedes la pueden leer online en riberas.uner.edu.ar de manera completamente gratuita así que los invitamos a que lo hagan y hablando de los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos ustedes saben también la universidad cuenta con su sistema integrado de radio que está compuesto por tres radios FM en las ciudades de Concordia Concepción del Uruguay y Paraná vamos a compartir ahora una nota del programa periodístico a tres bandas que Guadalupe Colombo realizó sobre el consumo de drogas de diseño en Argentina allí habló con la doctora Verónica Brasesco directora del Observatorio Argentino de Drogas y hablaron previo a una conferencia que la doctora dictó en la Facultad de Ciencias de la Salud y así ella habló sobre el mito bastante extendido pero falso según el cual las drogas de diseño serían inocuas o al menos no habrían tanto daño como las drogas tradicionales esto es lo que ella tenía para decir al respecto drogas de diseño drogas de diseño es la temática recuerden en realidad el disparador fue la Time War cuando se plantea la cuestión vinculada con el consumo y se abrió juego un montón de cuestiones para discutir quizás cuáles son los posibles efectos nocivos que puedan llegar a tener las drogas de diseño tenemos la presencia de Verónica Brasesco ella es la directora del observatorio argentino de drogas que depende de Sedronar y el planteo es esta cuestión de abordar algunas cuestiones vinculadas con lo con lo preventivo si bueno digamos a partir del episodio del desgraciado episodio de la última fiesta donde hubo 5 chicos fallecidos 5 chicos gravísimos inclusive que algunos quedaron con lesiones de por vida surge cae un mito de que las drogas de diseño no hacen nada y las drogas de diseño producen solamente placer no es que hasta ahora no había habido muertes o situaciones así sino que eran aisladas o no llegaban al conocimiento de la gente esto fue de fuerte impacto por la cantidad de gente afectada desde los años 90 que está en Argentina aproximadamente lo que pasa que inicialmente eran grupos reducidos y grupos donde hacían este consumo con extremo control por ejemplo las drogas este tipo de drogas que son derivados anfetamínicos producen una sensación de gran placer gran bienestar y el sujeto no siente ni cansancio ni hambre ni sueño ni sed pero si uno está bien informado sabe cuando tiene que parar uno sabe que a pesar de no sentir sed tiene que tomar agua etc. ha caído un mito las drogas de diseño hacen mal producen hipertermia producen una serie de situaciones que son de suma gravedad además muchas veces uno no sabe si uno tiene una condición premórbida por ejemplo un chico de 20 años no sabe si tiene una pequeña problema renal o cardíaco y bueno encuentra la muerte o encuentra un grave estado durante un tiempo o queda después con una lesión de por vida por esto las drogas estas se cortan son metanfetamina que pueden cortarse con sustancias inocuas como paracetamol o con muy común con órganos forforados con veneno para ratas con otras anfetaminas son justamente de diseño diseñan los estados anímicos entonces depende con que se corte la persona va a estar más excitada menos excitada más agresiva menos agresiva los chicos cuando se la llevan a la boca no saben que están tomando no tienen ni idea se corre algunos dicen no tenés que comprarse el dealer afuera de la fiesta porque ahí sabes yo tengo uno que me vende posta en realidad nadie sabe quién la diseñó en qué pequeño laboratorio y qué le puso qué encontró a mano para ponerle y cuánto le puso entonces todos esos son mitos la buena la vende el dealer no compres dentro de la fiesta después no vas a tener problemas no, puedes tener problemas comprandola donde sea entonces acerca de la inocuidad cayó un gran mito esto es lo más importante y después el otro tema importante en relación a la prevención va más allá de este tipo de sustancias y tiene que ver con la emocionalidad producida por las sustancias o sea que está pasando que para que una fiesta esté buena tiene que haber una buena previa o con mucho alcohol o tiene que haber una pastilla que aumente el ascenso a percepción o tiene que como es el éxtasis o tiene que haber un elemento externo para producir una emocionalidad interna o sea como que hemos resignado la posibilidad de ser nosotros los productores de las propias emociones y eso sí es preocupante porque para que haya fiesta tiene que haber sustancia ¿Qué intervención puede hacer el Estado ante situaciones de este tipo? Bueno las intervenciones son múltiples por un lado por supuesto se van a hacer ahora campañas situaciones específicas pero lo que pasa también para las las drogas de síntesis pero un poco la idea es estamos muy preocupados por el tema del alcohol esta naturalización digamos de que de la alcoholización como garante digamos de la felicidad bueno está produciendo serios problemas a nivel de accidentología vía local de aumentos episodios de violencia de embarazos indeseados al no haber cuidado de expansión de enfermedades infectocontagiosas o sea que no es una moralina no es una cuestión de moralina digamos pero históricamente la humanidad se ha cuidado de no tener procesos de autodestrucción de esta forma y si no han caído civilizaciones cuando se han entrado en estos procesos bueno este es un proceso esto es parte de mí de autodestrucción masiva digo miles de personas con estados de conciencia alterados sin poder regular la propia conducta o regulando las relaciones sociales a través de sustancias o sea es un momento peculiar yo diría de la humanidad hay algunas herramientas digamos que estén ya disponibles que uno pueda compartirle a los jóvenes para repensar este planteo que es casi diría filosófico en algún punto de por qué necesito algo este para poder tener determinadas emociones si digamos el área de prevención está trabajando distintas líneas por un lado este el trabajo en la escuela con distintos niveles de prevención desde que el chico entra digamos porque cómo vamos a revertir esta cultura tóxica trabajando desde el jardín porque es así con distintas modalidades no hablando de drogas pero sí de la necesidad de algo externo o sea esta renuncia que hablaba yo a hacer posibilidad de jardín primaria secundaria con distintos niveles y universidad justamente hay un planteo de trabajo con las universidades después haber trabajos específicos por ejemplo en relación a drogas de diseño en las fiestas se van a hacer materiales lindos visibles como digamos como para que la gente los tenga y por ahí los lleve a la casa y en la casa los mire porque por ahí si uno está en ese momento consumiendo queriendo consumir no te importa mucho leer nada o sea hay distintos planteos desde distintos lugares está también inclusive como mucha de la gente que tiene este tipo de consumo es gente productiva laboralmente activa también se va a trabajar de los lugares de trabajo porque tal vez se consume los fines de semana y solamente pensando en un espacio reviativo escuchar buena música y consumir o sea se va a entrar desde distintos lugares también creo pero porque yo soy optimista que hay modas y bueno hay modas muy negativas como esta y que va a pasar lo que pasa es que no sé cuántas generaciones hasta que se desarma una moda van a estar comprometidos y cuántos más chicos vamos a tener en la guardia de hospitales o lamentando la pérdida y continuando con actividades de la facultad de ciencias de la salud de concepción del uruguay le contamos que la facultad presentó un proyecto para prevenir enfermedades que se transmiten a través del agua en el contexto del actual cambio climático una de las integrantes del proyecto es Rita Michelin Dantas Ricarte quien es doctora en ciencias de la atmósfera y científica del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en San Pablo Brasil junto con la doctora Gabriela Muller de nuestra universidad quien es directora del proyecto nos contaron de qué se trata esta propuesta vamos a verlo la universidad tiene varios proyectos de investigación uno es el que corresponde a la facultad de ciencias de la salud y trata en líneas generales del impacto de las enfermedades de transmisión hídrica en la salud o sea es una vinculación entre el clima y ciertas enfermedades que están asociadas a la parte digamos sería específicamente hidrológica mi intención aquí y objetivo es trazar un plano realmente de mitigación y adaptación a las mudancias climáticas y sus efectos en la salud humana un efecto de esas mudancias sería por ejemplo sería la propagación del vetor causando por ejemplo un mayor número de casos de dengue de malaria leptospirosis entre otras las enfermedades entonces este es un asunto muy importante en todo el mundo y que es preciso que los órganos institucionales sociales las empresas y toda la sociedad se conscientizan de esa importancia en los últimos años en las últimas décadas el hombre ha sido culpado por el aumento de los efectos de efecto estufa o das mudancias climáticas en sí y un ejemplo de eso que tenemos muy fuerte es que cada vez más tenemos eventos climáticos extremos mucho más intensos como por ejemplo ondas de calor ondas de frío y ese aumento sim en las últimas décadas tiene sido mayor y inversamente proporcional tiene sido menor la consciencia de la población de un modo general en los países de América del Sur como un todo la intención es que realmente possamos junto con la Gabriela y toda la equipo que la gente pueda implementar un plan de mitigación y adaptación a esas mudancias climáticas pero también conscientizar la población yo creo que el primer paso que tenemos que tener junto con nosotros pesquisadores es el apoyo de la media que tengamos un programa o un espacio en la media para que la población especialmente la población que tiene menos acceso a esas informaciones de mudancias del clima como se conscientizar y participar de esa mejoría para el medio ambiente como por ejemplo tenemos que pensar en la reciclación del lixo en la separación del lixo orgánico y no orgánico tenemos que pensar en cómo usar menos los nuestros automóveis para que juguemos en el medio ambiente menos gas carbónico y con eso tengamos un menor efecto estufa y con eso tengamos un menor cambio climático y después en una acción más concreta más física que se se faça realmente valer esas acción como por ejemplo aquí en la propia universidad es preciso que a gente comece donde estamos en nuestro local de trabajo porque cuando mudamos nuestro ambiente en el que vivemos mudamos el mundo podemos mudar el mundo con nuestras acciones entonces es preciso que comence aquí por ejemplo con la reciclación con la conscientización de los alumnos por ejemplo creo que todos los alumnos de la Facultad de Ciudad de Saúden puedan hacer un seminario un curso de corto periodo para que ellos tengan también esa noción y aprendan la importancia de las mudancias climáticas en la salud una vez que aquí es una Facultad de Ciências de Saúde quizás sea importante destacar que la provincia de Entre Ríos es una de las regiones del mundo y de la Argentina es la región que mayor precipitación mostró en los últimos 60 años y los modelos los modelos de climáticos lo que pronostican es que esa tendencia continúa en aumento por lo tanto hay que tomar medidas de adaptación a esos cambios que ya están ocurriendo lo que pasa es que la ocurrencia es paulatina y gradual si bien la variabilidad es algo natural propio del clima es en respuesta al cambio climático y de eso si somos responsables y bueno hay que actuar en consecuencia ya no se puede cambiar el cambio está ahí está en marcha y así hoy se detengan las emisiones cosa que no va a ocurrir pero de ocurrir el cambio que ellas provocan o provocaron continúa en aumento por décadas y quizás más entonces hay que adaptarse y parte de la adaptación o quizás el primer escalón es el tomar conciencia y desde la ciencia lo que podemos ofrecer es el conocimiento para que la población tome la conciencia necesaria y las instituciones bueno hagan su parte también eso es fundamental verdad y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden hacerlo a través de la página tv.uner.edu.ar nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas a través de la Universidad Nacional Gracias por ver el video.